El Merro de Bilbao fue uno de los proyectos clave de la modernización de Bilbao y su material rodante jugó un gran papel en ello. Merro Bilbao opera tres modelos de tren y en este vídeo hablaré de la historia, características técnicas, diferencias y curiosidades de esas unidades. Sin más dilación, comencemos. En origen, el Metro de Bilbao iba a ser operado por Euskotren utilizando unidades de la serie 200, pero por retrasos en los inicios de las obras, el diseño quedó obsoleto y la nueva operadora, Metro Bilbao Sociedad Anónima, hizo un pedido de 16 unidades a CAF, que se encargó de construir los trenes IABB, que suministró a los equipos de tracción. Los nuevos trenes, matriculados dentro de la serie 500, eran unidades eléctricas de cuatro coches, ideadas para poder subir pendientes de hasta 60 milésimas hasta arriba de pasajeros o remolcando una unidad averiada, por lo que los cuatro coches estarían moririzados. Los trenes fueron entregados durante 1995, y al año siguiente se encargaron otras ocho unidades, completando la serie en 24 trenes. El 11 de noviembre de 1995, a las 11 y 11 de la mañana, hace exactamente 27 años, la 508 fue la primera unidad en entrar en servicio. ¿Tenemos que compres de godena? ¡Vay, ahorrera va! Ante el posible aumento de pasajeros con motivo de la apertura de la línea 2, Metro Bilbao encargó a CAF 13 trenes más, matriculados como la serie 550, una evolución de las 500 que incluía algunas mejoras respecto a las últimas. Las 550 entraron en servicio en otoño de 2001. El último pedido de unidades se hizo en 2008, y consistió en nueve trenes de la serie 600, que presentaron modernizaciones significativas con respecto a los anteriores. Entraron en servicio en mayo de 2009, y en verano de ese mismo año recibieron los primeros quintos coches para ampliar la capacidad de los trenes un 25% con motivo de la ampliación de la línea 2 a Santorce. Sin embargo, las pruebas se alargaron y el primer tren de 5 coches, la 605, no circuló hasta diciembre de 2009. No fue hasta ya bien entrado 2010 que los 9 trenes empezaron a circular con quinto coches, siendo la última en recibirlos la 608. A lo largo de 2011, varias 500 recibieron también un quinto coche, concretamente de la 512 a la 524, siendo la 517 la primera y la 514 la última en recibirlos. En 2018, la 607 recibió un frontal experimental de plástico en el coche 607-3, siendo la única de todas las unidades de la red de Metro Bilbao con dicha característica. A lo largo de 2019, se fueron eliminando paulatinamente los asientos abatibles de las unidades de cuatro coches y algunas 500 de cinco salvo en el quinto coche. Al tener una estética idéntica, las tres series comparten casi las mismas características, midiendo todas 2,8 metros de ancho, 3,85 de alto y entre 62 y 90 de largo, dependiendo de si tienen cuatro o cinco coches. El interior consiste en asientos forrados de terciopelo rojo, algunos reservados para personas mayores que destacan por su color gris, espacios para sillas de ruedas y carritos de BB, barras de apoyo y pasillos de comunicación entre coches, por lo que se puede recorrer el tren entero sin encontrarse ningún obstáculo. Los trenes están dotados de sistemas ATO y ATP desde 1998 y cuentan con freno regenerativo, que devuelve la energía empleada en la frenada a la red eléctrica de la catenaria. Los sistemas de tracción son ABB para las 500, ACT-TRANS para las 550 y TRAENELECT-CAD para las 600. Como resultado, cada serie suena diferente al acelerar, teniendo las 550 un sonido algo más agudo que el de las 500 y las 600 un sonido diferente, en origen similar al de las 900 de Euskotren. Todos los coches cuentan con motores de tracción, a excepción del quinto coche que es remolcado. La potencia total es de 3.800 caballos. La toma de corriente son dos pantógrafos, modelo 5L y en el caso de las 500 y 550 y Schunk en el caso de las 600. Todas las unidades poseen un silbato y una bocina que, aunque rara vez se usa, en el pasado se han podido escuchar con cierta frecuencia. Cuentan además con aire acondicionado, calefacción, sistema de renovación de aire y, en el caso de las 600, paneles LED que indican la próxima parada. Además, cuentan con enganches Schaffenberg con conexiones neumáticas que permiten el remolcado de unidades averiadas, pero no son aptos para la circulación en mando múltiple. Pese a ser superficialmente iguales, hay varias características que diferencian las distintas series. La más obvia es el color de los teleindicadores. Las 500 y 550 lo tienen de color rojo, mientras que las 600 los tienen amarillos. Otra cosa que distingue a las 600 son la cantidad de rejillas del carenado de los equipos del techo, ya que las otras series solo los poseen en la zona frontal y central. Además, la serie 600 está formada exclusivamente por unidades de 5 coches, mientras que las 550 son rodas de 4 y las 500 son 11 de 4 y 13 de 5. Algo curioso de las 550 es que tienen dos tipos de luces frontales, mientras que las 600 y 500 solo tienen uno. Por último, y como curiosidad general, está el tamaño de estas unidades, y es que utilizan Galibou y Zé a pesar de ser trenes de vía estrecha. Una característica parecida a la de las 2.13 de FGC, que usan el mismo ancho de caja de 2,7 metros de sus hermanas mayores de hasta estándar, las 112, que las hace más anchas que los trenes normales de vía estrecha, que suelen andar entre los 2.4 y 2.6 metros de ancho. Los trenes de Metro Bilbao han tenido un papel importante en la modernización de la Villa de Bilbao, y su diseño ha superado la prueba del tiempo. Ya que, pese a tener 27 años, sigue viéndose igual de moderno que el día que la primera unidad salió de la fábrica. Y junto a la arquitectura de las estaciones, se ganaron un hueco en los libros de historia de Bilbao. Y junto a la arquitectura de las estaciones, se ganaron un hueco en los libros de la ciudad, y su piedra, que la primera unidad salió de la ciudad salió de la ciudad, y suana la ciudad a la ciudad. Y el resto de la ciudad salió de la ciudad, y suena la ciudad salió de la ciudad, y suena el vida de las estaciones, se ganaron un hueco en la ciudad. Gracias.